Una meta sin un plan es solo un deseo. Reconócelo. Es hora de hacer realidad tu sueño y solo depende de ti. Sabes que necesitas pasar a la acción y no sabes cómo. Tranquilo, todos hemos pasado por ahí. Por eso, hoy traemos este vídeo en el que encontrarás todo lo necesario para crear tu plan de acción que mejor se adapte a ti. El plan de acción perfecto. Estate atento a cada uno de los 5 pasos necesarios para hacer de tu sueño una realidad. Quédate con nosotros hasta el final. Tan solo te pedimos que le des a like y que lo compartas en redes sociales. ¿Estás preparado? Vamos a por ello. Ha llegado el momento que esperabas. Ha llegado el momento en el que vas a dejar de hacer lo que estabas haciendo. Vas a dejar de improvisar, de solo estudiar a lo loco y centrarte en lo que verdaderamente importa. Se trata de crear un plan de acción perfecto y que mejor se adapte a tus necesidades para que puedas hacer de él el camino que te lleve a conseguir aquello que más deseas. Imagina, vas a emprender un viaje. Seguramente ya lo has hecho antes. Pues bien, como sabrás, antes de partir es imprescindible saber a dónde quieres llegar. Por eso, que antes de emprender este camino, debes saber muy bien cuál es tu meta. De ahí la importancia de este primer paso. 1. Define bien tu objetivo. No se trata únicamente de desear algo. Debes ser conciso. Has de dibujar tu visión y conocer aquello que quieres conseguir. Tu meta debe ser clara, relevante, medible y alcanzable. Hazlo de la misma manera que un viaje que haces a un lugar en concreto. Sabes cuál es tu destino. Cuándo vas a salir y cuánto tiempo vas a emplear. También conoces el medio o los medios que vas a necesitar. No te preocupes si no sabes cómo. Haremos un vídeo próximamente en el que te explicaremos el método SMART que te dará las claves para definir correctamente tus objetivos. Bien, una vez conoces y tienes claro lo que quieres conseguir, es el momento de desarrollar tu estrategia. Nadie te conoce mejor que tú, así que debes ser tú mismo quien haga este paso. 2. Calendario de acciones. Es posible que estés acudiendo a una academia o un preparador que te ayuda con tu formación. Sin embargo, para la creación de un calendario individualizado y que sea el más indicado para ti, deberás apartarte de lo que hacen todos los demás. Solo tú tienes el poder de analizar tu situación actual y tus características personales, así como tus preferencias y crear tu programa de acción perfecto. Este debe estar adaptado a ti para que cumpla con su misión de ser ejecutable. En Oposición Inteligente hemos diseñado una plantilla para que la adaptes a tu gusto. Mira en la descripción del vídeo y descárgatela de manera gratuita. Mientras diseñas tu calendario, es importante que tengas muy en cuenta el siguiente paso. 3. Prioriza. Para cambiar tu vida, necesitas cambiar tus prioridades. Sí, has oído bien. Debes ser muy sincero contigo mismo. De lo contrario, te estarías engañando. Tendrás que romper con hábitos y actitudes pasadas. Recuerda, si quieres obtener resultados diferentes, has de actuar de manera diferente. Ya lo sabes, nada será igual. Ten esto presente y utiliza siempre este mantra. Primero, lo primero. ¿Lo ves mejor ahora? Bien, pues ya estás más cerca de hacerlo realidad. Es el momento más importante. Ahora no tienes excusa. Conoce el cuarto paso. Pasa a la acción. Conoces tu plan a la perfección y tienes que ejecutarlo. Tienes el destino, el equipaje preparado. Ahora súbete al tren que te llevará directamente hasta allí donde quieres llegar. Deja de soñarlo y actúa. Tu futuro depende de lo que hagas hoy. Lo único que separa tus sueños de la realidad es la acción. No esperes que nadie lo haga por ti porque nunca ocurrirá. Para finalizar, haz un seguimiento y modifica todo aquello que no funciona del plan para tomar las medidas que consideres oportunas. Y por último, 5. Evalúa tu plan de acción. En tu camino vas a encontrarte con baches, con curvas, pero también con cruces que te harán tomar la decisión equivocada. No tengas miedo de volver atrás y evaluar tu plan y rectifica todo aquello que solo la experiencia y la habilidad de emprender te enseñarán durante el viaje. Disfruta de la aventura en lugar de solo centrarte en el destino. Cuando menos lo esperes, estarás saboreando el placer de la victoria. Tu futuro depende de lo que hagas, así que hazlo bien. Y bien, como ves, el plan de acción se parece mucho a cualquier viaje que vayas a emprender. Tendrás que fijar un destino y que éste sea claro. Deberás conocer los tiempos y dar prioridad a lo que de verdad te ayudará a alcanzar tu meta. Pasarás a la acción y evaluarás todo aquello que te esté alejando de tu propósito y modificarás todo lo que sea necesario. El único camino imposible es aquel que no se comienza. Ahora te toca a ti. Cuéntame tu opinión sobre el plan de acción. ¿Tienes alguna duda? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Ya sabes que siempre la hemos estado a vuestras publicaciones. Pulgar arriba si quieres ver más vídeos como este. Suscríbete a nuestro canal y muy importante, activa las notificaciones. De esa manera te enteras cuando hay un nuevo vídeo. Recuerda que podemos estar en contacto en redes sociales, tanto en Facebook como Instagram. Y lo más importante, no seas una ficha, sé el jugador. ¡Gracias!